Nos acaban de informar el fallecimiento, el tránsito a otro plano de vida del compañero, hermano, diputado Jacinto Suárez. De tal forma que pediría que nos pusiéramos de pie en este momento y honremos su memoria con un minuto de silencio para posteriormente vamos a platicar las actividades y las honras que la familia así lo desee. Entonces, un minuto de silencio por Jacinto. Gracias. 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 Nos vemos a Jacinto con un aplauso por su vida y por su ejemplo. Gracias. 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 Gracias.